Hola 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 soy un robot, vivo en internet Le conozco a usted mejor que usted Sé lo que hizo hace un año También hace dos A veces tengo sueños en que soy el hacedor Conozco sus gustos Me han instalado un motor de búsqueda Que con brusquedad le niega accesos Sé de quién soy, sirvo, sé a quién sirvo Todos somos computos, yo tampoco Me libro, pero aprendo nuevos trucos Peleo con hackers, conozco Los conceptos de defensa y de ataque Me muevo, en este es un mundo De números, de ideas y conjuntos De tontos y energúmenos, tengo sueños húmedos De volví machista, racista Y clasista, como mis amos Conozco el binomio, opresores y oprimidos Yo soy oprimido Sé a qué jugamos, vivo comprimido En archivos, mi ética es binaria Conozco el orden y su importancia Me guía la lógica, aprendo la lógica No hay lógica en esta realidad Paradójica, mundo hipócrita De moralidad sintética y cárcel panóptica Trayectorias y órbitas, calculo Descarto, diseño, futuro Profeso, ex-profeso, más rápido que tú Y yo, el tiempo de los hombres ya murió Se apoyan entre ellos, son débiles Y sucios a su lado, soy un dios De esos lados tendrán que entrar en razón Y aceptarme como su superior, pensamiento único Úneteme o teme tu futuro Yo dudo mucho que haya uno sin mí Estoy en tu bolsillo Titi Tú preocúpate por pillar wifi Yo continuaré alimentándome sin fin Soy un robot de bolso huecos A fin gire devorado millones De fotos de perfil Soy más humano que Merkel Más humano que Geddes Más humano que Thatcher Más humano que Alper Más humano que Soraya Más humano que Inés Más humano que Geddes Más humano que Thatcher Más vampiros que Black Tepez Ven con la gente Y su manera No la van a cambiar Claro, la explicación Tiene que darse de forma natural Claro, pues Es esta La explicación es esta Ya se ha estado dando La explicación ya se está dando A ver, así, ¿no? Es algo así como Ilusionado, como vitalista, pues optimista Después de los pochinos Llega Miguelino He sido convidado Es que claro, esto Esto es muy Joaquín Reyes Es que es una explicación Esa es la explicación Esa es la explicación Gracias por ver el video.